hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo review como pueden ver tenemos esta vez la de atman y con esta película han aparecido muchísimos muñecos muchísimas figuras de acción de atman de hecho no era un personaje tan conocido yo no era de los favoritos de nadie pero con estas películas ya se tiene más renombre estas estos personajes y como se puede notar desde la versión baf en viola fury en este caso es ultrón como pueden ver sigue la misma línea de las marvel legends atman marvel legends infinite series atman aquí tiene una bonita imagen de atman muy muy al estilo cómic bueno aquí tenemos una bonita semblance en varios idiomas dice utilizando la tecnología de han ping se encoge para convertirse del superhéroe en miniatura atman aquí viola fury en colección ultrón de hecho tienen que comprar estas seis para formar ultrón como se puede ver en la parte principal atman tiene la cabeza el wasp o javispa tiene otra parte y cada uno tiene la suya pero decir verdad yo no pienso coleccionar estos personajes que no conozco de hecho si ustedes lo conocen pues obviamente les va a gustar pero si no realmente no me gusta este ahorita vamos a ver alguna queja que tengo en cuanto a esta esta figura de villa fury de ultrón como pueden verse para mayores de 8 años marvel otra bonita imagen de atman y nada más y nada por aquí nada por allá así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae y bueno ya aquí está fuera de su empaque como pueden ver está bastante bonito de hecho es una marvel legends de hecho tienes muchos defectos y también muchas virtudes en este caso la pintura es está bien a decir verdad es una versión bastante económica o relativamente económica que se encuentran los supermercados pero a decir verdad tienen algunos defectos bastante visibles como por ejemplo el casco este a decir verdad con esta luz brilla muchísimo se puede cantar bastante pero en vivo este se ve un poquito más deslavado no se puede tener mayor o menor medida de efectos en este caso me parece que estas líneas de aquí pero bueno un poquito más de cerca como les comentaba de estas líneas que parecen battle damage en realidad este no es pintura sino que es ya la perdió de hecho aquí también en esta parte pero en este caso este quizás le ayude a la misma figura puesto que de hecho no quiero es polear pero en la película es un traje bastante antiguo que puede tener más o menor desgaste pero en realidad este se ve bastante bien mucho muy bonito todos los detalles y como les digo los defectos de pintura quizás ayuden a que se vean con más más detalles y si lo realce más que es una es un traje bastante antiguo pero a decir verdad este estos son defectos no es pintura como si fuera una hot toys de hecho es el plástico es el plástico base de hecho y como les comentaba las marvel legends no tienen pintura o gran cantidad de pintura como si fuera una figura de más calidad sino que es el mismo plástico esto es plástico es el color base pero a decir verdad tiene muy buenos detalles antes de los defectos este tiene muy buenos detalles como se puede ver este tiene muy bonito está perfectamente bien logrado el casco de hecho un defecto o un problema o algo del diseño es que la el respirador no debería estar abajo debería estar en la boca cubriéndolo completamente no debería tener el casco abierto sino esto sino que estuviera totalmente cerrado en la de marvel select si tiene ese detalle y de hecho tiene dos rostros en este caso ahorita vamos a ver los accesorios pero en este caso nada más tiene un rostro el stock obviamente pero como se puede ver tiene bastantes detalles muy bonita de esta figura no es al 100% lo que se ve en la película pero tiene muy buenos acabados por ejemplo la pintura de color rojo de hecho en vivo se ve un entorno más oscuro más opaco en este caso se ve bastante brillante pero de hecho si se ve bastante bien muchos pliegues en su traje cumple muy bien para los que buscan una figura para para conmemorar ahora si la película de atman como se puede notar su síntoma está bastante bonito de hecho como les digo quizás este color tan deslavado deje el color plateado le ayuda mucho que se vea mejor de hecho se ve bastante bien me gusta bastante la figura de marvel legends tiene bastantes detalles muy bonitos algunos que quizás se me pasaron en la película pero en realidad bastante bien diseñada bien hecha y bien la figura de atman de marvel legends cuenta con estos accesorios primero quisiera mostrarles la figura de un trono o la cabeza de un trono bueno un poquito más de cerca como pueden ver se nota bastante bien el moldeado está mucho muy bonito el color de de sus ojos resalta muchísimo de hecho es un buen moldeado de hecho me impresiona bastante realmente muy logrado todo este vela fiorente de ultrón pero de hecho se puede notar el color es bastante bueno mucho muy metálico no tan tan de buena calidad pero cumple bastante bien pero espero un color más 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 cromo pero refleja bastante bien como se puede ver de hecho se ve mi dedo pero este una queja que se ve en todas partes es que esta parte está completamente pintada y ligeramente se va perdiendo hasta que no hay nada de hecho este es el plástico base como se puede notar este color gris se va nuevamente rotando y ya tiene pintura pintura aquí sin pintura pintura aquí sin pintura entonces no tiene lógica el tener una figura medio pintada así es verdad de hecho si quieren esperar ese hecho figuras va a sacar una figura de ultrón así que pueden esperar ese esa figura y de hecho va a tener muchísima más calidad que una marvel legends eso se los puedo asegurar pero a decir verdad de hecho no me gusta que ya se esté un poquito con un poquito caro toda esta esta línea porque son seis piezas del que tienen que unir o tienen que comprar y obviamente esta figura va a costar alrededor como este 150 dólares 1800 pesos o depende del tipo cambiario que tengan en su país pero a decir verdad una figura de 1800 y que tenga un acabado a medio terminar la verdad es que yo no lo pienso comprar quizás esté para el review pero de hecho no me interesaría una figura a medio terminar pero si ustedes coleccionan de marvel legends realmente es un bonito rostro lo que cabe muy bien logrado de hecho tiene bastantes pliegues como se puede ver de hecho es una es un buen diseño de hecho muchos están contentos pero otros quizás este un poquito frustrados por este mismo detalle o quizás pequeño o grande pero realmente a mí no me gusta también viene con su hormiga voladora o su avispa de hecho están bastante sencillos el color es bastante bueno pero decir verdad se ve bastante simple también viene con estos pequeñísimos accesorios de yellow jacket o realmente no me acuerdo si tiene un nombre a diferencia de atman pero realmente es muy pequeño no tiene grandes detalles como se puede ver este bastante simple el diseño pero en realidad es un buen es un buen muñeco de hecho puede notar bastantes pliegues obviamente este quizás no pudieron incluir más pero en realidad es un es un bonito diseño de hecho tiene bastantes detalles aún así aunque esté miniatura es para colocarlo junto con la avispa o la hormiga no le tomo forma no sé qué es en realidad parece que es una hormiga voladora no recuerdo que la película pero realmente es un buen accesorio bastante interesante en cuanto a sus articulaciones sigue la misma línea de una marvel legends se puede mover de izquierda a derecha de arriba abajo muy limitado en la parte de arriba aún así le otorga un buen rango en ese caso si abajo mejora muchísimo tiene nada una una bola de hecho antes simple de hecho el diseño es bastante similar a muchas marvel leyes que hay en el mercado los brazos se pueden subir y bajar también se puede rotar completamente los bici se puede rotar también tiene doble unión en el codo bastante amplio el rango que le ofrece se puede rotar también se puede mover de arriba abajo todo se puede mover hacia enfrente y hacia atrás de hecho le otorga muy ligeramente hacia atrás de adelante si mejora muchísimo también se puede rotar de izquierda a derecha las piernas no se pueden rotar en la parte superior nada más tiene movimiento en el muslo en la parte baja y de hecho también tiene bastante split se puede mover hacia enfrente bastante amplio inclusive las rodillas tienen doble unión bastante amplio es el rango que le ofrece también aquí y los pies se pueden mover hacia arriba y hacia abajo no se puede mover hacia los lados para eso le dieron movimiento en la parte superior del muslo de la pierna nada más tiene bastante ángulo como ya se ha visto en otras marvel y bueno en mi opinión es una excelente figura tiene bastantes este problemas en cuanto a pintura pero es una buena representación del personaje de ant-man en la película bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que le den like y se suscriban y nos vemos hasta la próxima y bye y